El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional San Francisco de Macorís, Sixto Gavine, calificó de irreverentes a los alumnos que no participan en el izambiento de la bandera nacional previo a entrar a clases. Bueno, eso es un acto de irreverencia a la patria. Un estudiante o cualquier persona que tenga una situación de... que no esté de acuerdo con algo que esté ocurriendo en un centro educativo o que tenga diferencia con la dirección o lo que sea, no lo puede llevar a no querer reverenciar el himno nacional y la bandera, que es realmente los símbolos patrios y el inicio del día en cada escuela. Instó a las madres, padres y maestros de los alumnos a intervenir cuanto sea necesario para garantizar que crezca en los jóvenes la conciencia sobre la importancia de reverenciar los símbolos patrios y actos relacionados con estos. De manera que es un llamado a toda la comunidad educativa, incluyéndolo a nosotros los maestros y maestras, pero sobre todo a los padres y madres, para garantizar, y también a las autoridades, garantizar, orientar a que los jóvenes puedan realmente entender el sentido de la puntualidad, el sentido de sumarse temprano al proceso educativo y de reverenciar lo que son los símbolos patrios y lo que es izar la bandera y entonar las notas del himno nacional como se hace en cada centro educativo a diario. Las declaraciones del gremialista se producen luego de que algunos estudiantes del Liceo Manuel María Castillo llegaran al centro de estudios y prefirieran quedarse afuera en vez de participar en el lanzamiento de la bandera y la entonación del himno nacional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.